Nosotros somos Ramiro Triviño y Octavio de la Torre, soy yo, somos Herreros del Arte. En este momento estamos haciendo un argentinosaurio, un dinosaurio de más o menos 45, 47 metros de largo por 19 de alto y más o menos va a tener unos 10.000 kilos de peso y está previsto para el bicentenario de Tandil. Va a estar ubicado en el Parque El Origen, donde ya hay 9 dinosaurios, este es el décimo y nada, esperemos llegar en tiempo y forma, como se espera. Estamos laburando de lunes a sábado, las horas varían también porque ya te digo, a veces tenés mucho tiempo porque haces cosas tranqui, entonces están muchas horas, a veces tenés que estar acarreando material o haciendo un laburo muy pesado, entonces ya con 7 horitas no querés más, no te amás el cuerpo, pero sí, generalmente de lunes a sábado jornadas completas y esperemos ver si no tenemos que usar los domingos, pero si no también se van a usar los domingos seguramente.